¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pedirme el polvo compacto para tener el trío Pero bueno, chicas voy a ir probando uno por uno los productos y ya después los tres En este momento voy a utilizar el primer pero con otra base, no con su base Con otra base para ver cómo se comporta con otras bases Y voy a leerles los ingredientes y el modo de uso En la primera aplicación presione el aplicador varias veces hasta que salga el producto Aplíquelo sobre el rostro y espárcelo uniformemente para disimular Para disimular las imperfecciones de la piel Puedes utilizarlo antes de tu base de maquillaje o solo O sea, puede ser solo también Ingredientes Agua No, estos no son los ingredientes, chicas ¿Cómo se puede ver con una letra así? Siempre, bueno Precauciones Dice, para abuso externo evite el contacto con los ojos Se enjuaga si en caso eso sucede ¿Dónde están los ingredientes, chicas? No No, no vienen aquí ingredientes Y como yo ya tiré, creo que traía una cajita Creo que venía, ni sé dónde venía, chicas Cuando lo compré ya ni me acuerdo si venía en cajita o en un plastiquito Ni sé cómo, pero los saqué, chicas Los saqué de la caja Creo que, no sé ni cómo venían La verdad ya tiene tanto tiempo que ya ni me acuerdo Bueno, vamos a utilizarlo, chicas Dice que directamente al rostro, dice Vamos a aplicarlo Dice que presiones hasta que ¡Oh! Salió disparado acá Miren, es color blanco Pensé que iba a ser incoloro Pero no, tiene color blanco Es color blanco, es como una cremita Y pues bueno, vamos a empezar a aplicar Creo que agarré bastante, chicas ¡Ay! Se siente bien rico Se siente bien suavecito Se siente bonito Se siente Muy suavecito Y como que está Penetrando en la piel No sé, se siente bien padre, chicas Se siente muy bien este primer Como que hasta la crema que yo tenía debajo La compactó Me gustó esa sensación Chicas, ahorita Les digo, o sea, ya no tengo caja No tengo nada de ese producto No sé instrucciones No sé ingredientes, perdón No sé los beneficios Se los estaré poniendo aquí Mientras estoy yo hablando Les pondré los beneficios de este primer Porque se supone, chicas Porque se supone, chicas Que este, creo yo Que no nada más es un simple primer Porque a New Es una línea Para el cuidado del rostro Para antiarrugas Antienvejecimiento Siempre ha sido así A New Entonces yo creo que este No nada más va a ser un simple primer Sino que también te va a proteger De De Los Rayos UV De De todo lo que el ambiente Maltrata tu piel Para que envejezca ¿No? Yo creo que este primer No solamente es un simple primer Sino que también Va a trabajar en tu piel Para evitar líneas de expresión Chicas Bueno Me gusta muchísimo La sensación que tengo acá Es polvosita Es como un polvito Pero Estoy sintiendo Casi Un poquito Algo similar A lo que es el primer De la línea Beauty Milk De Arabella Porque está sacando Rollitos Me está saliendo Así como Pequeños Pero Menos que la de Beauty Milk Beauty Milk Uy no Salen rollotes O sea Rollotes Este Si me está sacando Como rollitos Pero Más chiquititos No sé si logren ver Miren Ahí es A ver Bueno Mis uñas No es que esté sucia Es el esmalte La sombra del esmalte Chicas Ah bueno Si Está sacando también Rollitos De Como de Particulitas ¿No? Así de Residuos No sé No sé si es el mismo Primer O O se combinó Con una Cremita Hidratante Que tenía yo Antes No sé Pero si está Tirando como Algunos Pequitos Rollitos Si se siente Algo así Tiene ¿Saben? Se siente La misma Textura Que Que siento Yo Esa textura Que me deja El de Beauty Milk Así polvosito Rico Bonito Pero no me gusta Que vaya Este Sacando Esos Rollitos Chicas Eso es lo que No me gusta Cuando el maquillaje Pues se va a notar En el maquillaje ¿No? Que les digo Este es menos 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 Que el de la línea Beauty Milk No es Muchísimos Unos rollotes Te salen ahí Y este pues Por lo menos Son chiquititos Muy finitos Muy pequeños Y me gusta Me gusta Se siente Polvosito Se siente No se siente Tan aterciopelado Así Sino que Polvoso Como polvito Como talquito Estuvieras tocando Se siente Padrísimo Chicas Se siente Muy Muy bien Nada más Si no me gusta Eso que de repente Saca por ahí Esos Esos Residuos ¿No? Bueno chicas Ya Ya me lo apliqué Me gusta Como se siente Me gusta Que siento Que como que Restiró mi piel También Me gusta Ahora vamos A utilizar La base Yo voy a utilizar Como les digo Otra base Y voy a utilizar La base De baba de caracol De arabella Ok bueno Este Vamos a ver ¿No? Como se ve La verdad Se ve muy bien Se ve muy bien Y se siente Muy muy bien Incluso sin maquillaje Mi rostro se ve bonito Se ve muy bien Y ahí lo dice Que no hay necesidad De maquillaje O sea Dice ahí Antes de tu maquillaje Antes de tu base De maquillaje O solamente El primer Chicas Así lo dice Y la verdad Es que con el puro primer Se ve bien bonito Mi rostro Se ve como Jugosito Fresquecito Se ve muy bonito Chicas Me gusta Como se ve Pero bueno Vamos a aplicar Ahora esta base Y vamos a ver Que tal Trabaja Con otras bases Ok Bueno Pues siento Igualito Que siempre No siento Que esté Atrapando La base No siento Así Siento Estoy hablando Estoy hablando De la sensación Ahora Como se ve Como se ve Pues se ve Muy fresquecita La base De baba De caracol Chicas Como les dije Me deja muy acartonada Muy seca La siento Muy seca Y bueno Creo que con el primer Está haciendo Que no esté Tan seca Esta base Porque es muy seca Demasiado seca Chicas A pesar de que Estemos en calor A pesar de eso Se siente Súper seca Demasiado seca Tan seca Que no puedes Ni siquiera Difuminar Entonces en esta ocasión Está permitiendo La difuminación Entonces creo Que si es un buen primer Que puede trabajar También con otras bases Ahí va Chicas Me estoy dando cuenta De algo Que mi base No está Pigmentando No está penetrando Mi base Hagan de cuenta Que como que Mi rostro Es un plástico Así Un plástico Y pones la base Y en lugar De absorber La base De atrapar La base La barre Se ve Lo barrido Miren Se ve barrido No penetró Chicas Ahora voy a hacer Con la esponjita Que la verdad Es que ahorita Está haciendo Mucho calor Chicas Y la base Ahorita No está tan seca Como les digo No sé si sea Por el primer O por el calor Pero La base Ahorita No está Tan seca Y Siento que está Algo mojadita De hecho Pero aún así Voy a humedecer Esa esponjita Para Ahí es que Eso sí me espero Para Empezar a difuminar A ver si con la esponja Si va absorbiendo La base Porque no No chicas No me la están Absorbiendo Sino que Me la está barriendo O sea Se ve barrida La base No chicas No me está gustando Como se ve No me está gustando Porque no está Este No se está difuminando No se difumina Hay partes En donde Si Si queda Y otras Donde Nada No chicas No me gustó Fíjense que no Atrapó la base La base Quedó Esparcida Por unas partes Si por otras No pero no No quedó uniforme No quedó uniforme No me gustó Y esa base Chicas Si cubre Y mucho Porque es una base De alta cobertura Esta sí Esta sí Y en esta ocasión Hay partes En donde quedó Pigmentado Hay partes Donde quedó Unas donde No hay nada De base Otras donde Se ve Incluso Como barrida La base Así como arrastrada Marcada No chicas Se ve mal Se ve fea No sé Si sea el primer Que no se quiere llevar Con otras bases Así que voy a tener Que probarlo Para la próxima Con este Esta base Chicas Para ver Como va con su base Necesita Vale mis niñas Y pues bueno Chicas Honestamente En conclusión No Me gustó Porque la verdad Es que si se siente A ver A ver Esperen Esperen En un principio Me gustó muchísimo Porque se siente Polvosito Es como si tuvieras Talco en el rostro Y estuvieras acariciando Tocando talco Se siente así Se siente muy rico Se siente muy bien Pero en otra parte No me gustó Porque si está Arrastrando pequeños residuos Casi parecida Como la de la línea Beauty Milk Ese mismo efecto De la línea Beauty Milk De Anabella Que tienes como Se siente como Polvosito Pero arrastra Rollitos Así este Solo que más pequeñitos Ok Me gustó Porque también Si sentí que Como que mi rostro Se Se Estiró Como que se tensó Me gustó Esa sensación Me gustó como Se sintió así tenso Y se vio Creo Y se veía bonito Solamente con el puro primer Sin base Pero Pues ya no me gustó Como trabajó con la base Chicas No me permitió Que la base Absorbiera O sea Es como si fuera una película Que no permite Que la base Entre Que la base Trabaje Que la base Se vea No me dejó Que trabajara la base Como les digo Probablemente es porque No es su base No sé Para el próximo Lo voy a utilizar Con la base En este momento Pues con la base De De Beauty Milk Perdón De baba de caracol No agarró nada más Que arrastró Barrió Hasta incluso Se ve el barrido Chicas Se ve A pesar de que Dito quesitos Con la esponja Dito quesitos Ni así Ni así Chicas No me gustó Como trabajó Con la base Chicas Bueno mis niñas Nos vemos En la siguiente reseñita En donde estaremos Utilizando Ahora la base Y me voy a pedir El polvo Para que estén Con los tres Vale mis niñas Y pues bueno Chicas Nos vemos En una siguiente reseña Bye Bye